Hoy se casa la novia más linda en la iglesia más grande del pueblo Y escogió para bien de su vida a quien pudo ofrecerle hasta el cielo Un montón de promesas divinas, las estrellas también los luceros Tantas cosas que nunca tuviste y ahora son para ti un gran consuelo Tal vez llores por este capricho y el recuerdo no te deje en paz Por mi parte me alejo en silencio, es mejor nada tengo que hablar Yo no puedo comprarte esos lujos, las estrellas no voy a alcanzar Pero sé que un suspiro en tus noches, de tu pecho no voy a arrancar Qué tristeza se siente, que después de haberte dado Todo mi amor lo tuviste Ahora dirás lo que tú quieras, qué importa Pero sé que con tu amor, con tu amor, nunca me fingiste Tal vez llores por este capricho y el recuerdo no te deje en paz Por mi parte me alejo en silencio, es mejor nada tengo que hablar Yo no puedo comprarte esos lujos, las estrellas no voy a alcanzar Pero sé que un suspiro en tus noches, de tu pecho no voy a arrancar